Jesucristo viviendo su vida en nosotros La necesidad de recibir a Jesús ¿Alguna vez has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal? Antes de responder, permíteme explicar la pregunta. Para entender bien esta pregunta, primero debes entender el significado de las palabras Jesucristo, salvador y personal. ¿Quién es Jesucristo? Mucha gente reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro o incluso un profeta de Dios. Estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús, pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne, que Él llegó a ser un ser humano, Juan 1.1. Juan 1.14 Jesús vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir y perdonarnos y aún más para morir por nosotros. Jesucristo es Dios, el Creador, el Señor Soberano. ¿Crees en este Jesús? Pero, ¿qué es un salvador y por qué necesitamos un salvador? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados, Romanos 3, versículos 10 al 18. Como resultado de nuestro pecado, somos merecedores de la ira y el juicio de Dios. El único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno, es un castigo infinito. Romanos 6.23, Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Esa es la razón por la cual necesitamos un salvador. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados, 2 Corintios 5.21. Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados, Romanos 5.8. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviésemos que hacer. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús es el único salvador. Juan 14.6, Hechos 4.12. ¿Confiarías en Jesús como tu salvador? ¿Es Jesús realmente tu salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia, la celebración de rituales o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesús como tu salvador personal es poner tu fe y confianza personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptar personalmente a Jesús como salvador. Confiar en su muerte como el pago por tus pecados y en su resurrección como la garantía para tu vida eterna. Juan 3.16. ¿Es Jesús tu salvador personal? Si quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador personal, dile a Dios las siguientes palabras. Recuerda, hacer esta oración o cualquier otra no te va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz lo que te puede librar de la muerte. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios tu fe en Él y agradecerle por proveerle su salvación. Puedes repetir esta oración conmigo ahora. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué es indispensable recibir a Jesús? Es indispensable recibir a Jesucristo para que entre a nuestro corazón y nos dé poder. Apocalipsis 3.20 Jesús dice... Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Una de las principales razones por las que debemos recibir a Cristo es porque así Él nos da poder. Porque tenemos que entender y saber esto, que la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es humanamente imposible. Si analizamos la vida de Cristo, no hay ser humano que pueda vivir la vida de Cristo. Por eso es que mucha gente no se quiere acercar a Cristo porque dice... No, es que a mí me es imposible hacer esto o dejar esto. Y tenemos que decirles es que la vida cristiana no es difícil. Es humanamente imposible. Jesucristo es el único que ha vivido y puede vivir esa vida. Por eso no se trata de que tú lo intentes. Se trata de que Jesús entre a tu vida y haga el milagro y te dé el poder para vivir la vida que Él quiere que vivas. Por eso, para andar en el Espíritu, debo rendir mi voluntad totalmente a Cristo para que Él viva en mí. Y la segunda razón por lo cual es indispensable recibir a Cristo es para que viva su vida en nosotros. Gálatas 2.20 dice... Mi antiguo yo, mi antiguo yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana no es lo que nosotros hagamos por Cristo, sino lo que Cristo hace en nuestra vida y a través de ella. Y tercera razón, es indispensable recibir a Cristo para que podamos dar fruto. Gálatas 5.22 al 23 dice... En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El hecho de que Jesucristo vive en nosotros es lo que hace que se manifieste en nosotros el fruto. Nosotros no podemos producir el fruto. La vida controlada por Cristo. El círculo representa nuestro corazón, desde donde se controla toda nuestra vida. La cruz representa a Cristo en el trono de la vida. La R representa el ego, el yo, destronado. Y los intereses de nuestra vida están bajo el control de Dios, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. Paz, gozo, poder y propósito. Y entonces tenemos una vida en abundancia. Tenemos una vida controlada por Cristo, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin embargo, la vida puede estar controlada por nosotros. Y el ego estar ocupando el trono de nuestro corazón. Cristo destronado. Y los intereses de nuestra vida controlados por el ego. Lo cual siempre resulta en preocupación, temor, pecado y fracaso. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? ¿Cuál círculo todas las personas? Gracias.